Que se asocie con la Navidad, la música típica está todo el año sonando. Noche de cuatro y guitarra, que ha nacido de María, Jesús, el Dios que viene a redimirnos. Desde Puerto Rico yo vengo caminando, traigo un lechoncito al niño rey del mundo. Y también le traigo de todo boricano, el mayor cariño y grande devoción. Anoche bajo del cielo, un niño tierno y hermoso, lleva por nombre Manuel, o sea el Dios que viene a salvarnos. Desde Puerto Rico yo vengo caminando, traigo un lechoncito al niño rey del mundo. Y también le traigo de todo boricano, el mayor cariño y grande devoción. No quieren bailar, no quieren cantar, pero cuando empiezan no quieren bailar. Si los vieras, con las quejas, no tocan ni los palitos, se duermen en donde quiera. Pero luego, liberales, después de un par de traguitos, no hay demonios quien los calle. Después de un par de traguitos, no hay demonios quien los calle. No quieren bailar, no quieren cantar, pero cuando empiezan no quieren bailar. No quieren bailar, no quieren cantar, pero cuando empiezan no quieren bailar. Si los vieras, no se atreven tocar ni los entremeses, pasar el hambre prefieren. Pero luego, son glotones, en un descuido de ojos se acaban con los tozones. En un descuido de ojos se acaban con los tozones. No quieren bailar, no quieren bailar, no quieren cantar, pero cuando empiezan no quieren bailar. Pero cuando empiezan no quieren bailar. Es que esos muchachos no quieren bailar. Si con desconfianza no quieren bailar. Como la oreja, siempre detrás del cachete. La oreja, siempre detrás del cachete.